Donald Trump se declara el legítimo ganador de las elecciones pese al triunfo oficial de Joe Biden. Pese a que los medios internacionales ya confirmaron la victoria de Joe Biden luego de obtener 290 votos contra 214, el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró en su cuenta de Twitter que él es el legítimo ganador, dando a entender que hará lo imposible por invalidar la decisión pese a que Estados Unidos tiene un conteo de votos que hace imposible que exista un fraude, aunque Trump asegure que todo estuvo planeado para robarle el poder y Biden ganara de forma ilegal. Fue hace apenas unos minutos cuando se confirmó que Joe ganó las elecciones al obtener un total de 290 votos electorales tras alcanzar la victoria en Pensilvania, uno de los estados clave y que provocó finalmente que Trump perdiera la elección. Desde hace días, Donald comenzó a evidenciar que existía un complot para quitarle el triunfo que él consideraba seguro, ya que añoraba obtener un segundo mandato presidencial tras empezar a gobernar en enero del 2017, e incluso en varias ocasiones escribió en su cuenta de Twitter y otras redes que él era el candidato ganador, lo que provocó que su mensaje fuera censurado por dar información falsa sobre la elección, e incluso le admitieran que si seguía subiendo contenido no verificado, podrían cerrarle la cuenta. Sin hacer caso y pese a obtener 76 votos menos, Donald volvió a escribir en su cuenta de Twitter que él era el ganador oficial, provocando que el mensaje fuera marcado como engañoso o no verificado, cosa que no le importa al todavía mandatario. Yo gané las elecciones y por mucho, escribió en su cuenta de Twitter Trump hace apenas unos minutos, pese a que todos los medios internacionales ya confirmaron que el ganador es Joe, por lo que el mensaje tuvo que ser desmentido por la propia red social con la siguiente advertencia, es posible que las fuentes oficiales no hayan confirmado la noticia cuando se escribió esto. Y es que tras el conteo de votos se informó el triunfo de Joe, quien a la par de Donald escribió el siguiente mensaje para agradecer su triunfo. América, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país, el trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo lo siguiente, ser un presidente para todos los estadounidenses ya sea que votaron por mí o no, mantendré la fe que han depositado en mí, escribió hace apenas unos minutos en su cuenta oficial de Twitter. Y es que tras colocar mensajes engañosos, incluso la red social anunció que analizaría cancelar la cuenta de Donald Trump, ya que sin importar que sea el mandatario, una de las reglas es no colocar mensajes engañosos en cuestión de política, cosa que el propio mandatario de Estados Unidos ha hecho en múltiples ocasiones, incluyendo el día de hoy intentar engañar a la gente con que él ganó cuando los resultados favorecieron a Joe Biden, quien comenzará a gobernar Estados Unidos en solo pocas semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!